Les voy a contar una historia de cuando yo vi esta fruta. Yo creí que eran marañones que alguien le había quitado las semillas. Pero después me di cuenta que son marañones japoneses. Yo creo que esta fruta es un poco nueva. Aquí en El Salvador no la había visto antes, bueno, hasta unos cuantos meses atrás. Y por fin tuve la oportunidad de tener unas aquí en mis manos para poder mostrárselas. Este es marañón japonés, le llaman aquí en El Salvador. Y les voy a mostrar como es por dentro. A lo mejor no se corte así porque aquí se partió toda lo que es una semilla por dentro. Déjenme ver si lo puedo partir de diferente manera. Que la semilla salga más entera o algo. Ah, así miren. Esta es la semilla por dentro. No sé si esta semilla se come o no. Pero aquí salió diferente porque la corté de un solo, nunca lo había hecho. Pero así sale la semilla después. Bueno, esto les quería mostrar en esta ocasión. Espero les recuerde a alguien esta fruta. Y si no, pues algo nuevo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!